A día Dios me sienta fatal, estoy mal, no lo puedo evitar Un molento veneno penetra en mi piel, me atenaja, no puedo con él Yo quisiera irme y deseparecer, perderme en medio del mar Pero escucho de pronto una voz interior, que me diga que salga a luchar Nadie piensa en el buen ciudadano de a pie, a que siempre toca pagar Llega tarde a su casa cansado de andar, se lamenta, la cosa es normal Me voy a dejar la monta, te dispara y te da la realidad En las noches de insomnio se pone a pensar, hasta cuando tengo la humanidad Sobre mi nieve, a este mundo loco, a la terna crisis, a la mierda todo Si estás en pecado, yo estaré aludado Sobre mi nieve, a los sueños y los rostos, a tantas estistas, a tantos rostos Solo que condena, muerte al sistema Sobre mi nieve, sobre mi nieve Sobre mi nieve, sobre mi nieve Las palabras se van, el dinero es el Dios, por lo que hay que pasar a la acción. Una noche completa sería genial, por un buen apagón general, no pagaremos más impuestos, nuestra fuerza es la unión, ahora hoy es el momento de acerrar la evolución. ¡Sobreviviré! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey!